Música Siempre fue mi sueño y mi objetivo crear un centro de alta calidad médica en el corazón de la ciudad de West Miami con toda la tecnología que conocemos hoy en día y ponerla al alcance de los residentes de nuestra ciudad de West Miami. Y hoy ese sueño se ha hecho realidad gracias a todos los que están presentes aquí. Música